¡Eh! ¡Oh Dios! ¡Oye! ¡Quiero estar en nuestra casa! ¡Quiero estar en nuestra casa! ¡Quiero estar en nuestra casa, eh! ¡¿Esto? ¡Ostras! ¡Está muy oscuro esto! ¡No veo nada! ¡Ey! ¡No veo a Tina! ¡Ey! ¡Lori! 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 ¡Voy a intentar estar detrás de la oscuridad! ¡No me sigáis y no vuelvo, eh! ¡Una! ¡Sí, sí! ¡Vamos contigo! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡¿Puede pasar?! ¡Aaah! ¡El Loli! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Ha cogido una espada! ¡Tengo su espada! ¡Tengo su espada! ¡Tengo su espada! ¡Hala! ¡Pero está muerta! ¡¿Cómo pones la espada que está muerta?! ¡Aquilo! ¡No! 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 ¡¿Pero qué haces, Totito?! ¡Totito! ¡No! ¡No sé cómo! ¡Estoy sorprendido! ¡Tiene que tener un entierro dingo! ¡Que sepa! ¡Que sepa, Luis! ¡Que sepa, Serrán! ¡Que te vamos a vengar! ¡Vamos a acabar con la oscuridad! ¡Vamos nosotros! ¡No crees! ¡Está abrazando! ¡Está abrazando! ¡Está abrazando! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay animatrónicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estos son animatrónicos ¿En serio? ¿No? ¿Freddy? ¿Quién es? Uy, no te pegas ¿Generado el baricoque? Que sigue, que es que era el baricoque, él no da miedo Que seguro que si está con ellos, los animatrónicos no nos van a hacer nada Vamos a hablar con él, a ver qué dice A ver, a ver Llegáis tarde La oscuridad se lo ha cogido Ya, chico, déjame ver que me ahogo La lucha de las unidas Puedes destruir al rey de las compras Mucha suerte, portales Oh, oh ¿Tenemos todas las espadas? ¿Todos tenemos espadas? Sí, 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 sí Yo creo que sí que tenemos todas las espadas, ¿no? Podemos usar, podemos usar Vamos a luchar contra todas esas cosas locuras ¿Y Tristán, mi vago? ¿Y Tristán, mi vago? Me suena, me suena al dueño de una gran cadena de hoteles Sí Vacaciones, vacaciones ¿Qué es lo que dice? ¿Queréis tener mi ayuda ideal al mejor precio? Tristán, mi vago, te muestra los mejores animatrónicos Para ayudarte en la pelea final Pero Estas sombras destruye mi hotel Y lo utilizaron para multiplicarse Si me salváis Os doy un mes de vacaciones Totalmente gratis Me ha encantado Me ha encantado el que El como, el cuchada y todo el mundo Mortis, haz que te siga Mortis Te sigue, Mortis, te sigue Mortis, tiene Hay una sombra aquí, hay una sombra aquí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver algo Vamos a hablar con él A ver qué dice ¿Qué dice? Jim, pequeño Estás vivo Gracias por traer los portales Ver a mi nieto de nuevo Significa tanto para mí ¿Pero quieres Jim? ¿Qué? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Jim Pony? ¿Quieres Jim, tío? No, sigue, sigue hablando Sigue hablando Pero vosotros me habéis liberado Tenéis las espadas mágicas Que yo fabrique Es el dueño Es el que creó el espador ¡Pobre ese creador! ¡Venga! ¡No le ganaba! Me estaba caer de luz Que te calles, tantito Que quiero hablar ¡Bien! ¡Tú me conoces! Ha sido gracias a ellas Yo conozco a todos los mundos Por eso sabía que traía espadas Aún no es Dade Aún crey de las sombras Ya ha consumido la mayoría De las dimensiones Seguro que no esperará Que vosotros hayáis conseguido Todas las espadas Antes de enfrentaros a él Oye, ¿y cómo le vencemos? Vamos a darle aquí abajo A ver qué es lo que dice Vamos, vamos ¿Eh? Será complicado Pero si destruís sus tentáculos Le obligaréis a convertirse En el azotamente Será enorme Y casi inmortal Pero esas espadas Están hechas para acabar con él Usadlas Acabar contra Egor Y por fin salvaréis Las dimensiones Dijos Tus amigos ¿No sabía el verdadero nombre? Oye, Zik ¿No has dicho nada? ¿Qué? ¿No has dicho nada? Bueno ¿Tú eres Jim? Sí ¿Eres Jim Black? El que aparece también en el libro Exacto ¿Estamos ahora? El mismísimo El libro El libro que sale hoy De dimensiones ¿Un libro de dimensiones? Sí, sí, sí Ya me he marcado el spa Que ya haré un vídeo también hoy Explicándolo todo Pero que sepáis Que veáis ese vídeo Porque hay un libro En fin Continuamos entonces, ¿no? Sí Vamos, vamos Vamos a pararnos Han creado un puente aquí ¡Este parte! ¡Es que me hagué! ¡Espentáculos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué ha sido eso? No estoy a pedo Parecen penetes jajajajajaja hay animatrónicos ayudandonos pero que es animatrónicos vamos vamos ¡Ey ey me quemais me quemais me quemais vamos ¡Vamos! ¡No las dimensiones! ¡Vamos, fantáculo! ¡Hay un montón, hay un montón! ¡Vamos! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Vale, vale, vale! Hay 200.000... La verdad, hay que despejar, hay que despejar esto ¡Aquí hay más tentáculos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está más o menos todo! ¡Oye, oye! ¡Hay algo arriba! ¡Hay algo arriba, ¡Hay algo arriba! ¿Qué es lo que hay? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Un parásito del centro de universo ¿Cómo subimos ahí? ¿Cómo subimos ahí? Eh, quizás haya el interés en la casa del árbol Vamos a la casa del árbol Vamos a la casa del árbol Venga, vamos, vamos Vamos a la casa del árbol Arriba, arriba, arriba Vamos por acá ¡Oye! Desde aquí no se ve nada, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay una sombra ahí! ¡Eso tiene que irte de malo, eh! ¡Qué maligua! ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué no sabe? Amí, ¡cuál es la! ¿Qué habla sufrirando? Está haciendo ASMR ¡Soy! ¡Que no se te entiende! ¡Que no se te entiende! ¡Habla bien! ¡Millo, que soy Dragor! ¡Ahora sí! ¡Ahora me escucháis, ¿verdad? ¡Sí! ¡Se va haciendo ese miedo! ¡Sentís su poder! ¡Lo siento, me da miedito! ¿Qué queréis? ¿Por qué habéis venido? Porque, a ver, espérate, es que de verdad me está dando cosas porque te veo que tienes la peluca como los de Camela y me está dando respeto. ¿Como de Camela? ¡No, no, no! ¿Pero por qué? ¡Pero ellos me lo copiaron! ¡Yo tengo 1600 años! ¡Ellos soñaron conmigo! ¡Vale, viejo! ¿Y quién eres tú, entonces? ¡Soy el rey de las sombras! ¡Soy Dragor! ¿No suena mi nombre? O sea, me podéis buscar en Twitter y demás, o sea... ¡No suena mi nombre! ¡Perdona, Dragor, que todavía no me he leído el libro de dimensiones todavía, no sé quién eres aún! ¡Claro, pero sí, digo! ¡Díganos! ¡Soy el rey de las sombras! ¡Vale, ya lo has dicho! ¿Y qué más? ¡Venga, cuéntanosme más! ¿Qué más? ¡No tienes un... ¡Léelo! ¡Así que me he llegado hasta aquí! ¡Eso es lo que tú dices! ¡Yo lo sé! ¡Pues mátalo, ¿no? Si es el rey de las sombras! ¡Llegáis demasiado tarde! ¡Podemos hablar! ¡Eh, a ver, habla! ¡He sucumbido este mundo en la oscuridad! ¡Porque... ¡Tengo que vosotros queréis salvarlo! ¡Pero no puedo dejar que lo salvéis! ¡Este mundo me pertenece! ¡Están mis garras! ¡Lo trataré como quiera, ¿vale? ¡Ay! ¡Que me da miedo! ¡Mátalo! ¡Estás pasando por el poro del guión, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡No me te digo eso! ¡A ver, porque no me he enterado de qué tengo que decir! ¡Pero solo sé que quiero mataros! ¡Te enfrentarás junto a mí! ¡A la muerte! ¡Ay! ¡Contra! ¡Vale, me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Venga, vamos a matarlo! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehh! ¿Qué dito? ¡Ehhh! ¡ekete por abajo! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Tipo! ¡Ah! ¡No veo nada aquí! ¡¿Eh! ¡Ehhh! ¡No veo nada aquí! ¡¿Eh unsuccessful?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! ¡Cuidado, tío! ¡Ehh! ¡Menudo bicho! ¡Aaah! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Luego! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Diéndome a nosotros, cuidado! ¡Diéndome a los disparos! ¡Cuidándome a los disparos! ¡Yo puedo con él, es súper fuerte! ¡Ay, ay, ay, me quemáis! ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Se muere, se muere! ¡Podemos, podemos, chicos, podemos! ¡Está volando, está volando! ¡Diéndome a volar! ¡Compañero! ¡A por él! ¡Ya lo que baje, que le puedo pegar con mi espadote! ¡Sí, déjale que baje! ¡Esta vez no te va a escapar! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! 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 ¡Que se cura, que se cura! ¡Que se cura! ¡Dejadlo curando! ¡Chico, que me habéis quemado! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya está por la mitad! ¡Muérete! 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 ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Que le falta a poquito! ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, por favor! ¡Mצם es traeros! ¡No! ¡No me los traeros! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ha muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Lo hemos conseguido! ¡Eh! 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 ¡Es la luz! ¡Es la luz! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Por salvar a las diversiones! ¡Está todo bien! ¡Sí! Parece que todo se ha curado ¡Aaaah! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Bien! ¡Dos! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Gente! ¡Porquería está mi casa, me tengo que mudar con uno de ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no hacemos el último vuelo en el Itra antes de terminar? ¡Buena idea! ¡Vale! 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 ¡Lo quiero! ¡Siii! ¡Vamooos! 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 ¡Ah!